hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches estamos aquí en la ciudad de mexico y está lloviendo y miren tengo un palito de madera y adivinen qué vamos a hacer un ganchito de crochet si ya vieron otro vídeo que acabo de subir hace rato pues miren hicimos un unos ganchos de crochet con unos palitos de elote que por ahí teníamos tenemos estos palitos de madera y estos palitos de madera los convertimos en ganchos de crochet que son bastante bonitos es un detalle muy bonito y ahora vamos a hacer un gancho con este palito bueno palote entonces lo primero que vamos a hacer es quitar los restos de él de las ramitas en este caso vamos a quitar estas vamos a realizar perfectamente nuestro palito con mucho cuidado recuerden que está esta actividad no es para niños porque pues trabajamos con cúter trabajamos con navajas y puede ser peligroso vamos a quitarle bien yo creo que voy a utilizar un cuchillo mejor bueno así con con el cúter con mucho cuidado de no cortarnos hay que hacerlo todo con mucha precaución vamos a alisar lo más posible nuestro palito vamos a quitarle todos los nervios todas las salidas de las ramitas entonces miren yo creo que este este gancho de crochet lo voy a agarrar por acá entonces hay que cortar esta punta con una cegueta una caladora con lo que tengan a la mano en mi caso bueno pues obviamente yo tengo esta caladora vamos a cortar por aquí y yo creo que se me va a ayudar con un un cuchillo para cortar bien esto vamos a quitar todo todo, todo, todo perfectamente y pelar bien nuestro palito bien peladito que quede lo más lisito posible aquí tiene estas estas cositas como como este como cresta de reno vamos a cortar los excedentes listo listo ya tenemos ahí nuestro gancho más o menos en el tamaño adecuado que vamos a hacer primero lo primero miren hay que ver la forma que tiene el gancho de crochet yo lo yo creo que se puede agarrar de esta forma entonces en el caso del yo ya tengo uno del 15 que es más o menos del mismo tamaño este miren lo ven es como del 15 como de 15 milímetros entonces los los ganchos de crochet llevan un corte a unos 45 grados que lo voy a poner más o menos por acá y abrimos en esta parte ya ven más o menos unos 45 grados entonces vamos a cortar primero esta y luego esta sale entonces vamos a cortar así más o menos a ver miren procurando que quede más o menos a la mitad aquí queda la mitad del palito vamos a cortar hasta aquí muy bien entonces vamos a darle que es mole de olla cortamos la primera incisión como bien les dije unos 45 grados ahí ya quedó ahora vamos a cortar la otra sección por aquí en este punto no tiene que ser un corte perfecto solamente nos tiene que dar la 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 boca esta de nuestro gancho de crochet y hay que llevar el corte a la punta del del corte donde del primer corte hay que hacer esto con mucho cuidado de no lastimarnos hay que recargar muy bien la madera para cortar adecuadamente y ya que si llegamos listo a ver entonces hay que cortarle bien hasta que salga esta pieza listo tenemos ahí ya la primera la primera parte ya que lo tenemos cortado hay que cortar el excedente en este caso miren vamos a cortar aquí asegurándonos de que quede bien bien nuestro corte aquí tampoco es necesario que quede tan perfecto porque pues bueno todavía vamos a rebajar la punta pero hay que hacerlo con mucho cuidado no queremos cortarnos entonces ahí queda lo siguiente que vamos a hacer es marcar un reloj de arena que va a quedar por acá más o menos tiene que quedar centrado listo este siguiente paso ya lo vamos a hacer con un cúter o con una navaja vamos a empezar a rebajar por aquí con mucho cuidado aquí si ya no hay que dañar la madera hay que hacerlo lo más parejito posible lo más lo más finito miren ya rebajamos ahí y ahora hay que cortar esta parte cortando de aquí y llegando a la punta del corte que hicimos del otro lado entonces vamos a rebajar como les digo con mucho mucho cuidado aquí ya va quedando nuestro reloj de arena listo ahora del otro lado con mucho cuidado recuerden que esta actividad no es para niños porque estamos trabajando con cuchillos navajas en este caso el cúter miren hasta aquí se puede decir que ya tenemos armada la figura básica de nuestro gancho de crochet ahora lo siguiente es esta parte esta parte de aquí esta base del reloj de arena hay que alisarlo como si fuera un lápiz entonces hay que sacarle punta que quede lo más lo más redondeadito posible ahí está lo ven hay que tratar de que quede lo más delgado posible y ya ahora hay que rebajar esta parte para hacer la punta que la punta en Minecraft de que ล� ... tener mucho cuidado de no cortarnos porque esto es peligroso porque estamos trabajando con navajas yo creo que vamos a sacar la punta con nuestro cuchillo cebollero oh no mira chulo cuchillo que no tiene nada de filo vamos a seguir con la con el cúter hasta que consigamos sacar una puntita estos trabajos son muy rápidos ahorita llevamos 13 minutos pero pues obviamente es porque tengo a explicar un poco aquí con él con el vídeo pero haciéndolo ya con práctica es muy muy rápido en unos 10-15 minutos en total tendríamos que tener ya un un palito un gancho de crochet terminado y ahí va dando la forma listo ahí técnicamente ya terminamos nuestro nuestro gancho falta afinar unos detalles vamos a hacer unas pruebas cerrar el cúter la seguridad siempre entre todo vamos a ver qué tal qué tal funciona miren muy bien miren aquí se atoró un hilo y es porque no está afinado entonces no vamos a continuar ahorita porque vamos a empezar a perder nuestro hilo lo siguiente va a ser elijar hay que elijar todo principalmente esta parte interior elijarla súper bien yo por acá tengo una lima redonda se lo vamos a meter por acá miren qué bonito quedó redondeadito también lo vamos a dar por aquí miren la lima también va a los mismos 45 grados de los dos lados y ahora sí hay que elijar perfectamente todo nuestro nuestro gancho para que tenga una lima pequeñita que nos va a venir muy bien para ayudarnos a limar todas las secciones de nuestro de nuestro gancho obviamente sin que pierda la forma miren qué bonito va y ahora sí viene la parte bonita en esto en esta parte para hacer la cabeza hay que limar hacia abajo y girando hacia la punta giramos lima lima en curva y giramos en curva y giramos en curva y giramos sale eso nos va a dar la forma adecuada en la cabeza va a ser una una forma bonita redondadita para que nuestro gancho trabaje muy bien vamos a ver vamos a ver miren qué bonita hay que llegar un poquito más vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vean que bonito ¿Lo ven? Ahora hay que Elijar bien todos los Los contornos de nuestra De nuestro gancho Vean que bonito De este lado también Listo Ahora Esta parte que es muy importante Este declive tiene que ir Muy muy alisadito Como ya les dije Esta parte es como punta de lápiz Y es muy importante que quede bien lisa Porque es donde va a correr el hilo El estambre que se utilice El lazo o lo que sea que se vaya A tejer Listo Y Aquí le falta un poco Miren Miren Aquí hay una pequeña Un pequeño daño en la madera Que es donde se nos Se nos atoró hace ratito el hilo Hay que rebajarlo Hasta que quede bien lisito Porque si no por ahí se nos va a ir atorando Aquí hay una pequeña Un pequeño daño en la madera Aquí hay una pequeña Que es que no por ahí se va a ir atorándome Y aquí hay otra La pequeña Y aquí hay una pequeña Y aquí hay una pequeña Y aquí hay una pequeña Listo, parece que ya Vamos a ver que tal funciona Ahora si, miren Lógicamente entre más liso quede Nuestro gancho, mejor va a correr el hilo Bien, lo ven Queda muy bien Lo siguiente va a ser Hacerlo ergonómico para que no canse Hay que ver más o menos De donde lo estamos agarrando, en este caso A mi la La propia mano me va indicando donde En este caso yo estoy poniendo Aquí la, el dedo gordo Entonces vamos a marcar aquí Una línea Lo ven Vamos a darle distancia de un dedo gordo Que es hasta aquí Y vamos a rebajar un poco Por arriba Y por abajo Sale Entonces Agarramos nuestro cúter Teniendo ya las marcas donde queremos Este, rebajar Y Comenzamos a hacerlo Obviamente con mucho cuidado Para no cortarnos Ahí está Corto primero una parte No hay que llegar al final Y después del otro lado Hacia atrás Y después del otro lado vamos a ver si queda cómodo, si queda cómodo, tiene que quedar en línea recta con la cabeza del gancho, aquí le falta un cachito de este lado, entonces vamos a cortar lo que se necesita listo, ahora la parte de abajo igual en el mismo, en la misma distancia esto es para que sea completamente ergonómico, para que no canse y se pueda utilizar bien ahora simplemente hay que lijar esta parte que acabamos de cortar, nos podemos ayudar con un palito de madera para la lija y vamos a lijar perfectamente, obviamente no queremos que queden bordes, que lastimen, entonces vamos a lijar bien perfectamente todo de un lado y del otro acá yo siento un borde que queda muy, que sobresale y lastima un poco, entonces hay que lijarle hasta que se quite, hay que estarlo probando para sentirlo, yo creo que ahí queda, vamos a probar otra vez nuestro, nuestro gancho pues miren si funciona y muy bien claro que este ganchito pues si le hace falta una buena barnizada para que quede lo más lisito posible y funcione super bien y miren si funciona adecuadamente no lastima vamos a terminar este gancho de hilo y el último punto bueno el último punto porque no tengo ya más hilo para probar miren aquí se sigue atorando así que va a ser necesario darle una buena lijadita ahí pero vean como teje y aquí metimos en el punto que no correspondía, vean como se delata solito bueno nos falta práctica y además no es como que estuviéramos haciendo realmente un super tejido en este momento simplemente es una prueba y bien amigos pues este es nuestro nuestro gancho de crochet vamos a limpiar nuestra mesa de trabajo porque si no van a decir que que cochino traigo un desastre aquí y pues van a tener razón amigos que les digo listo pues este es nuestro gancho de crochet un gancho del 15 aquí en la ciudad de méxico anda rondando los 50 pesos son como 3 dólares y medio pero obviamente este es un trabajo artístico un trabajo artesanal entonces yo creo que sin problemas en dado caso que los quieran vender los pueden vender en 100 pesos también los pueden regalar es un regalo hecho con amor con cariño es un regalo súper bonito muy útil sobre todo muy rápido reciclamos una varita de un árbol que nos encontramos por ahí y miren qué bonito queda muy bien amigos pues hasta la próxima y que tengan un excelente día tarde noche dependiendo la hora en la que nos estén viendo y recuerden que hay que dejar al tedio artemio hasta la próxima amigos y y y y y y y y y